Buenas gente, hoy volvemos a Gothic 2, recordad a donde nos habíamos quedado, en la torre de Shardas, donde en la parte baja había dos demonios, pero eso no era todo, porque en la parte central de la torre había otros tres, y arriba de todo, un señor de los demonios, que curiosamente tiene otro pergamino de convocar demonio. Bueno, tengo que confesaros algo, he derrotado a este señor de los demonios una vez, antes, o sea, guardé la partida, lo derroté, simplemente para curiosear su inventario, y no tenía ese pergamino de invocar demonio, así que, igual depende un poco del azar que tengan o no tengan esos pergaminos. Por cierto, habiendo una estatua de Beliar, vamos a mejorar la garra, menos 10 de vida, pero pasa a hacer 115 de daño con una posibilidad de 42 de daño. No está mal, no está mal. Bueno, lo dicho, vamos a tener que explorar, por cierto, nos habían dado un mapa de las cuevas de Corinis, efectivamente, las cuevas, todas las cuevas que hay en Corinis, donde podríamos encontrar lo que nos interesaba. Y, casualmente, hay una cerca de aquí, hay una en el antiguo valle, donde nos habíamos encontrado a Lester, así que voy a dormir, y vamos a bajar a ese valle en primer lugar, a ver si encontramos alguno de los huevos de dragón. Bueno, estamos en una de las cuevas, concretamente la que hay en el valle, donde habíamos encontrado a Lester. Recordad que teníamos que entrar por una mina que hay allí en el lago, donde la Torre de Charzas, donde habíamos encontrado unos reptadores en el segundo o tercer episodio, en uno de los primeros de todo. De hecho, había unas ratas, me parece recordar, aquí. Entonces, es una más que probable localización para los huevos de dragón, como decía. Es que si no, no tendría mucho sentido que pintan aquí. ¡Ajá! Huevo de dragón. Pues sí, vamos a tener que registrar todas estas cuevas, a ver si encontramos algo en alguna. Los hombres lagarto ya me los cargaré yo sin grabar, porque... A ver, a estos tres he ido a lo rápido, ¿no? Pero, por lo general, están en grupos de dos, tres, y hasta cuatro hombres lagarto. Y siempre es mejor separarlos para matarlos uno a uno. Pero, en fin, vamos a continuar con la exploración. Bueno, me he encontrado, yendo hacia la primera granja que nos encontrábamos en nuestra aventura. Me he encontrado una jauría de orcos. Que no vienen a cuento de nada. Me he subido aquí a un lugar alto para intentar enfrentarme uno a uno. Pero, ya os digo que no entiendo por qué hay esta fauría aquí ahora. ¡Vamos! Pues el último era el más duro. Lo dicho, me han asaltado. Estaba siguiendo el camino y llegando a la granja... No sé si era de Vengares o de quién coño era. La primera granja que nos encontrábamos. Justo en el cruce, donde nos encontrábamos a aquel tío que nos ofrecía el trato de ofrecernos el pase a cambio de luego de un favor. Pues ahí han salido todos estos animales. Yo no entiendo nada. En fin, vamos a continuar con la búsqueda de los huevos de dragón. Vale, siguiente cueva donde hay huevos de dragón. Recordad que aquí antes había un montón de bandidos. Os lo enseñé en un episodio, en algún momento de la serie. Había unos cuantos lagartos. Pero no fuera un problema. ¿Qué más tenemos por aquí? Aparentemente, un huevo de dragón. Porque hay sitios donde puede haber más de uno. Pero aquí, yo solamente veo uno en esta cueva. En fin, vamos a continuar la búsqueda para encontrar más huevos de dragón. Nos hemos acercado hasta Corinis. Tenemos que hacer una parada aquí. Y ya de paso, pues, contratamos a Diego. ¿Qué coño pasa aquí? Bueno, vamos a contratar a... Bueno, a contratar. A reclutar. Voy a abandonar Corinis. Una decisión inteligente. Ojalá pudiera irme contigo. Esta ciudad ha cambiado demasiado deprisa. Se acabaron los tiempos en los que te podías hacer rico rápidamente. Te puedo enseñar tiro con arco a forzar cerraduras y destreza. Claro, estoy seguro de que te viene bien un ladrón ducho. ¿Por qué no te vienes? Nos encontraremos en el puerto. Tienes razón. Corinis es un basurero. Me voy contigo. Espera. En un segundo estaré listo. Supongo que se irá a poner su... Famosa armadura de sombra. Bueno. Si nos conocemos, Diego. Bien, estoy preparado. Te veré en el barco. Bien. Ahora si alguien me dice qué narices pasa aquí... Garond ha ordenado una movilización general. No tardaremos en ir al Valle de las Minas. Vamos a hablar con Garond. A ver qué narices está pasando. O sea que todos estos eran los que guardaban el barco. En el barco. Me gusta. Así que el plan de Torloff empieza a cobrar bastante sentido. Lordhagen. Los dragones están muertos. Sabía que Inos te daría la fuerza necesaria para derrotar a los dragones. ¿Dónde está el mineral? Los orcos aún asedian el castillo del Valle de las Minas. Garond no tiene posibilidades de salir del castillo si no se interrumpe el asedio. Si Garond no puede manejar la situación, entonces tendré que encargarme en persona. Unos cuantos orcos no van a pararme. No a mí. Ya he informado a mis hombres. Estamos preparándonos para partir. Iremos todos. Iremos todos. Solo dejaré una guardia mínima en el barco. Debería ser suficiente para acabar de una vez con los orcos. Sí, el plan de Torloff empieza a coger mucho sentido. Vamos a continuar con la búsqueda de huevos, no obstante. Pero luego ya nos iremos a Corinis. Bueno, al Valle de las Minas, perdón. A precipitar los acontecimientos. Aprovechando también nuestra estancia en Corinis, vamos a hablar con Joe. Nuestro profeta particular. ¿Qué es esto? Tengo una nueva mezcla de tabaco. Tabaco de miel. Déjame probar tu tabaco. Lo he debido de saquear o encontrar en alguna parte. Porque yo no he mezclado tabaco en una mesa de alquimia. Este sabe genial, no había fumado nada mejor en mi vida. ¿Cómo preparaste esta mezcla? Mezclé el tabaco con miel. Lo has hecho muy bien, padre del arte de la mezcla. Me encantaría llenar mis miserables pipas con esto. Pues entonces llénalas. Gracias, hijo de la generosidad. Ninguna otra mezcla podría ser tan buena como esta. Te compraré todo lo que me traigas de esto. ¿Puedes hacerme una profecía? Sí, el tiempo ha progresado y te daré una profecía a cambio de unas pocas monedas. ¿Cuántas? Por unas míseras mil monedas me arriesgaré a mirar en el tiempo para ti. Se las damos. Háblame del futuro. De acuerdo, hijo del conocimiento. Ahora entraré en un estado de trance. ¿Estás preparado? Estoy listo. La oscuridad se extiende por la tierra. El mal triunfará. El rey perderá su guerra contra los orcos. Regresarás, pero no encontrarás paz. No encontrarás paz. Eso es todo. No hay nada más que pueda haber. Bueno, a ver. Esta es la más... Esta profecía es la más cutre que nos ha hecho. El rey va a perder la guerra contra los orcos. Eso ya se deduce. Lo único es que regresarás, pero no encontrarás paz. No sé a qué se refiere. Si se refiere al continente, a donde quiere ir todo el mundo aquí, por lo visto, claro que no vamos a encontrar paz. Si el puto rey está en guerra contra los orcos, ganen o pierdan, no vamos a encontrar paz. Hay una puta guerra. Pero bueno, estaba mirando y está mirando mal. Tenemos que dormir hasta el día siguiente. Y ahora continuamos con la búsqueda de cuevas. Resulta que nos quedaba por informar a Batras. No me había acordado de él. ¿Qué has hecho, desgraciado? La orden del agua te advirtió muchas veces que no te dejaras tentar por el mal. ¿De qué coño hablo? Sin embargo, no me ha pasado desapercibido que has abandonado el sendero del equilibrio conservador. Has saqueado y asesinado por toda la tierra y eres culpable de graves delitos. Mucha gente inocente ha perecido por tu mano. Ahora te has aliado con los poderes oscuros. ¿Qué tienes que decir? Lo siento, no sabía lo que hacía. La de besame el culo también mola, pero no quiero cabrear a este. Rezaré por ti y espero que recuperes pronto el juicio. Y pobre de ti, como me enteré de que has participado en otro asesinato. No es que vaya a participar en otro. Es que están todos muertos ya. Pero aún no lo saben. Aún no lo saben. Gracias por ayudar a arreglar el Ojo de Inos. No seas tan abundante con tus agradecimientos. Tu tarea más importante aún te aguarda. Espero volver a verte de una pieza, hijo mío. Los dragones ya no causarán más caos. Sabía que regresarías sano y salvo. Sin embargo, aún tienes que superar el mayor obstáculo. Ya lo sé. Pues equípate bien y ven a verme si necesitas ayuda. Lleva siempre el Ojo de Inos contigo, ¿me oyes? Que Hada nos te bendiga. Sé dónde se encuentra nuestro enemigo. Pues no perdamos más tiempo y encontrémosle antes de que nos localice. ¿Quieres acompañarme? He pensado mucho en esto y nunca he estado más convencido de mi misión, amigo mío. El caso es que ya tengo a Milton. ¿Para qué coño voy a querer a Batra si me ha acusado de asesino? Me lo pensaré un poco más. Tú mismo, ven a verme de nuevos y cambios de opinión. Y porque me lo voy a pensar, quiero decir que estoy pensándome en aniquilar completamente la orden del agua. Cargarme a todos los magos de agua que hay aún en Jarkendar. Y luego venir a por estos dos cuando limpie la ciudad. Pero bueno, esto ya lo veremos. En fin, ahora sí, vamos a continuar con la búsqueda de huevos de dragón. Siguiente mina con huevos. Estamos en el valle que hay al lado de la primera granja que encontramos. De hecho, la primera granja está ahí arriba, me parece. Bueno, en esa dirección. Ya me entendéis, habéis visto el mapa. En la puerta había una bestia de sombra. Además, había tres o cuatro guargos, más unos cuantos lagartos. Es una zona difícil. Aquí tenemos un huevo y es el único de la cueva. He registrado todo. Píllame el huevo, tío. Ahí está. Es el único de la zona, aparentemente. Si continuásemos por ahí, por esa puerta. Si continuásemos hacia el fondo de la mina, no vamos a encontrar nada. Solamente hay unos cuantos bichejos. Y por aquí, otra bestia de sombra. Y una tablilla de fuerza, que nos da más dos de fuerza. Con lo cual ya tenemos noventa y nueve de fuerza. Vamos a continuar con los huevos. Esta es fácil. Estamos en la mina... Bueno, en la cueva justo detrás de la ciudad de Corinis, donde habíamos encontrado el arma para el herrero. El arma horca para el herrero. Aquí hay dos huevos de dragón. Uno nada más entrar. Y otro si vamos entrando hacia la derecha. O sea, pasamos por la entrada, una primera habitación. Y junto a un altar de una estatua horca, tenemos el segundo huevo de dragón. Continuamos con la búsqueda, pues. Siguiente cueva. Cerca de donde hicimos el... Bueno, donde restauramos el ojo de Innos. Y donde también lo salvamos. De hecho hay unas escaleras que comunican el bosque espeso con ese círculo. ¿Y qué tenemos por aquí? Hacia la izquierda, un guerrero reptador de la mina y dos o tres ratas. Hacia la derecha, dos esqueletos. Seguidos de tres lagartos y un huevo. Que vamos a ver ahora. Os he dejado el contenido del cofre intacto para que podáis verlo. 150 monedas de oro y luego chatarra. Pero bueno, el oro nos viene bien. Y aquí es donde estaban los tres hombres lagarto. Con el huevo. Ahí estamos. Un huevo más. Continuamos con la búsqueda. Esta de aquí también está cerca del círculo de piedra donde hacíamos las cosas del ojo de Innos. Y está defendida por esqueletos y dos guerreros de la sombra. Que son enemigos muy duros. Son como paladines no muertos. Una especie de paladines pero no muertos. No hay huevo de dragón. Pero me ha parecido interesante enseñar esto. La sajadora de dragones. No sé. A lo mejor es peor que la que hemos hecho nosotros. Es que ni siquiera lo he comprobado. No. La exterminadora de dragones de mineral. Pero luego está la sajadora de dragones. 190 de daño por 160 de fuerza necesaria. Sería espectacular poder llegar a usarla. Pero está bastante difícil conseguir esa fuerza. En fin. Continuamos con la búsqueda de huevos de dragón. Continuamos la búsqueda un poco más allá de donde matamos al troll negro. Al pasar el puente hay una especie de cueva pero está muy bien oculta entre la maleza. Bien. Esto está hasta arriba de hombres lagarto. Ya os encontraréis hombres lagarto fuera. Si cogemos a la derecha hay una localización bastante curiosa. Que es una especie de... Templo de Innos creo que eran estos. Estas estatuas me parece que representaban al dios Innos. Pero hay un cofre que tiene pinta de tener cosas chulas. Del que no tengo llave. Habrá que investigar esto. A lo mejor cuando extermine a todo el mundo encuentro la llave. O hay otra manera de encontrarla. Ya lo veremos. Pero lo que veníamos era por huevos. Y aquí hay uno. Concretamente. En vez de coger a la derecha tendríamos que continuar por la izquierda. Sin tomar el desvío de la derecha. Continuamos por la izquierda. Como os digo había bastantes lagartos. En grupos de 3 y de 4. Donde el huevo había unos 5 o 6. Una locura. Tuve que separarlos porque si no iba a ser... Mucha fiesta. Bueno. Un huevo de dragón. Una tablilla de piedra justo debajo. Es que esta cueva aún no la había explorado. Entonces puede ser que me hayan dejado cosas. Energía vital 3. Es que cada día podemos donar 100 monedas de oro a un altar de hinos. Y este nos da un punto de habilidad al azar. De hecho acabo de donarle hace un poco y me ha dado 1 de fuerza. Con lo que ya tenemos 100 de fuerza. El día anterior recé y me dio 1 de destreza. Con lo que tenemos 73 de destreza. Pero bueno. Para que lo sepáis. Ahora vamos a continuar con la búsqueda de los huevos. Estamos en la cueva donde nos asesinó una bestia de sombra. En la persecución de Pedro el traidor. Cuando escapó con el ojo de hinos. Ya veis al final del río. Os podéis llegar desde el monasterio de los magos de fuego. Había unos 8 lagartos. Hombres lagarto. En grupos de 4. Dos grupos de 4 de hombres lagarto. Y donde hay tíos de estos. Hombres lagarto. Siempre hay un huevo. Sin embargo esta vez no está dentro de la cueva. ¿Vale? No os volváis locos buscándolos en la cueva. Porque el huevo está escondido fuera. Huevo de dragón. Continuemos con la búsqueda pues. En el campamento de Dexter. De los bandidos. Hay dos cuevas. Aún estoy en la primera. No sé si en la segunda habrá algo. Pero la primera ha sido bastante productiva. Recordad que tenemos que pulsar un interruptor. Olvidaos de esos dos. Los he matado ahí. Pero había unos 3 lagartos aquí debajo. Protegiendo un huevo. Y hay otros dos lagartos ahí arriba. Que protegían otro huevo. En total dos huevos en esta mina. Vamos a revisar el resto de minas. A ver si encontramos más huevos. Estamos en la otra cueva que nos faltaba por mirar. Junto al campamento de bandidos de Dexter. Y me he encontrado un pedazo de bug. Tan jodidamente enorme. Veréis. Había un mago esqueleto. Que era este. Y está muerto. El cual tenía crear esqueleto y flecha de hielo. ¿Qué pasa? Que yo le quito las... Yo le quito las piedras. Vuelvo a abrir. Le vuelvo a quitar las piedras. Y puedo estar así hasta que me aburra. Fijaos. Y son piedras que cuestan un puto ojo de la cara. ¿Qué haces, fillo? Estoy viendo que pagan un huevo por estas piedras. Así que ya acabamos de financiarnos pociones. La verdad. Porque no necesito nada más. Estos van a ser solo para comprar pociones. En fin. Acabo de vaciar la cueva y miramos si hay huevos de dragón o no. Bueno, no sé para qué tengo el mapa. Estamos exactamente en el mismo sitio. La segunda cueva. Solamente hay que ir bordeando desde el campamento de Dexter. El campamento de los bandidos de Corinis. Y vamos a ver. A ver si me acuerdo cómo iba esto. Sí, seguimos recto. O giramos a la izquierda, como lo veáis. Hay que pasar dos puertas. Detrás de esta puerta había tres hombres lagarto. Ahí es donde estaba bugueado el... El tío que me acaba de financiar las pociones que necesite. Con ese pedazo de bug. Por suerte. Si alguien se está echando las manos a la cabeza en plan. Fillo, ¿cómo te aprovechas de eso? Dios mío. Tranquilos. Porque ya tengo todo. O sea, ya tenía las suficientes pociones. Y tengo la mejor armadura. Y las mejores armas para ir a por el dragón sola. Otra cosa hubiese sido que se hubiese bugueado. Y me hubiese dado pociones de fuerza o de destreza infinitas. Eso sí que ya sería abusar. Pero dinero... No os creáis. Un huevo de dragón. Mientras os daba toda la chapa lo hemos visto. Un huevo de dragón. Hay unos cuantos hombres lagarto. Y unos cuantos muertos vivientes. Pero llegados a este punto no son rival para nosotros. Y este creo que ya lo he saqueado. Sí, efectivamente. Bueno, pues solamente me queda por mirar la cueva que hay cerca de... Cerca de la taberna. La taberna que está a medio camino de la granja de Onar y de Corinis. También encontré tres lagartos en una cueva detrás de la granja de Onar. Pero ahí no encontré huevo por ningún lado. Así que vamos a revisar la última cueva. Y daremos por finalizada la búsqueda de huevos en Corinis. Aquí estamos. La cueva que hay también a medio camino entre la taberna y la granja de Onar. De hecho ahí tenéis el lago. Podéis orientaros de cualquiera de las maneras. Por el mapa o por la zona. Aquí es donde Greg nos enviaba por primera vez a cavar uno de sus tesoros. También lo vimos en un vídeo. Como me apalizaban unos trasgos. Un huevo de dragón. Pues bien, voy a revisar una última cueva que me ha quedado atrás. A ver cómo sale el asunto. Si vamos a encontrar más huevos o nos quedamos con los que tenemos. Finalmente, después de revisar la última cueva sin resultados. Y siempre pudiéndome haber dejado algún huevo atrás. Porque no lo haya visto. Porque no lo haya buscado lo suficiente o lo que sea. Lo que sí he pasado es por todas las cuevas. Os diré que vamos a dejar por aquí el vídeo. Por cierto, he vendido las runas del bug. Y me he sacado una interesante cantidad de dinero. Que voy a invertir en pociones de vida sobre todo. Y de velocidad. Un lujo. Las pociones de velocidad que no tenía pensado comprar. Pero que ahora, que ya hemos comprado todo. Sí. O sea, realmente ya teníamos comprado todo lo necesario. Pero, voy a preparar un despliegue alucinante para el enemigo final. Pues bien, 13 huevos de dragón son los que nos quedan. No los voy a vender. Me los voy a guardar. Porque he escuchado por ahí que me pueden ser bastante útiles antes de la lucha final. Y poco más, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente.